Mueve la cabeza si tú quieres, mueve la cabeza si tú quieres Digo que si tú quieres, digo que si tú quieres Muéveme los hombros si tú quieres, muéveme los hombros si tú quieres Digo que si tú quieres, digo que si tú quieres Mueve la cintura si tú quieres, mueve la cintura si tú quieres Digo que si tú quieres Digo que si tú quieres Mueve la rodilla si tú quieres Mueve la rodilla si tú quieres Digo que si tú quieres Digo que si tú quieres Mueve los tobillos si tú quieres Mueve los tobillos si tú quieres Digo que si tú quieres Digo que si tú quieres Con el culito Muéveme el culito si tú quieres Muéveme el culito si tú quieres Dale Digo que si tú quieres Digo que si tú quieres Ok, ok, eso está perfecto Pero mi gente, ahora necesitamos que se prepare todo el mundo Y me ponga la mano derecha arriba Mano arriba, mano arriba Preparado para mover de lado a lado, ok Dice Muéveme la mano si tú quieres Muéveme la mano si tú quieres ¿Cómo, cómo? Digo que si tú quieres Digo que si tú quieres Dice Ahora un grito fuerte si tú quieres Ahora un grito fuerte si tú quieres Digo que si tú quieres Digo que si tú quieres Eso está perfecto mi gente Pero ahora David le va a decir un juego bien sencillo Así que David prepáralo Vamos a ver, vamos a ver porque viene así Ahora agachadito si tú quieres Baila agachadito si tú quieres Digo que si tú quieres Digo que si tú quieres A la pata coja si tú quieres A la pata coja si tú quieres Digo que si tú quieres Digo que si tú quieres Sí, Alberto Alberto prepárate porque te toca a ti Va a ser muy difícil Me suben la mano derecha arriba Con el puño cerrado Y esto dice así Mueve la muñeca si tú quieres Mueve la muñeca si tú quieres Digo que si tú quieres Digo que si tú quieres Para calentar, para el cubata Oye, me toca a mí Vamos a hacer una La que se me ocurre rápido Una vueltita, mira Dame una vueltita si tú quieres Dame una vueltita si tú quieres Digo que si tú quieres Digo que si tú quieres Oye, ya vaciló todo el mundo Pero ahora necesitamos Que los muchachos me maten el gusano Chiquillo, dale baby ¿Cómo es que se mata el gusano? ¿Tú sabes cómo se mata el gusano? ¿Cómo? El gusano se mata así, se mata así, se mata así El gusano se mata así, se mata así, se mata así El gusano se mata así, se mata así, se mata así El gusano se mata así, se mata así, se mata así ¿Cómo? Ahora todo el mundo saltando con nosotros Salta, salta, salta Santa, 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 Santa Santa, 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 Santa Hara un grito fuerte si tú quieres Hara un grito fuerte si tú quieres Tío, que si tú quieres Tío, que si tú quieres Eso, eso, el aplauso grito